Hola, buenos días. Nos encontramos en la mesa de contratación del miércoles 26 de octubre de 2022. Vamos a proceder a continuación a la celebración de los puntos tercero y cuarto del orden del día, es decir, apertura de criterio evaluado automáticamente correspondiente al expediente 7122, así como el 6422. En primer lugar, comenzamos con la apertura de los criterios evaluables automáticamente correspondientes al expediente 7122, es decir, el suministro de cascos integrales completos para el Cuerpo de Bomberos de Málaga, cubrenucas, pantallas y soportes linterna adicionales para reponer. Gracias. 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 Pasamos a abrir la documentación aportada por Divisa Solution Social Limitada. Divisa Solution se compromete a la ejecución del contrato por un precio total y va incluido de 160.323,29 euros. manifiesta conocer el pliego y demás documentación que rige la presente licitación y cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Abrimos ahora los certificados y documentación técnica aportada por la empresa. Gracias. 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 Bien, ya se ha descargado. Vemos las características técnicas que se aportan, certificado. Gracias. Bien, pues ya hemos terminado con la presente apertura. Estas ofertas serán enviadas al área para su oportuna valoración y vamos a pasar a la siguiente apertura pública, que es el punto cuarto del orden del día. Es relativo a la apertura de oferta con criterios cuantificados automáticamente del expediente 6422 para adjudicar el contrato de suministro e instalación de telas decorativas cubrebalcones en lugares emblemáticos del centro de la ciudad. Se han presentado tres licitadores. Vamos a proceder a abrir los sobres una vez que se han descifrado. Y analizamos en primer lugar la oferta presentada por el licitador Casetas y Carpas, El Chato Sociedad Limitada. El presente licitador declara que se compromete a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único e igual con respecto a los precios que figura en el cuadro de precios del pliego de condiciones técnicas del 25%. Manifiesto igualmente, conocer y cumplir. Se compromete asimismo a cumplir con la mejora consistente en que todos los vehículos que se pongan a disposición del contrato para el desarrollo de las labores necesarias para la colocación de las telas decorativas sean eléctricos. Pasamos al licitador. Eventos y celebraciones. Majupa, Sociedad Limitada. Se compromete a la ejecución ofertando un porcentaje de baja único del 20% en el plazo establecido, en los pieos de condiciones y demás documentación que rige la presente licitación y manifiesta conocer y cumplir. Así mismo, se compromete a mejorar, a cumplir con la mejora consistente en aportar vehículos eléctricos para el desarrollo de las labores necesarias para la colocación de las telas decorativas. Pasamos al último licitador. Rafi Textil DTT 3.8. Gracias. Se compromete a la ejecución ofertando un porcentaje de baja único e igual del 5%. En el plazo establecido, manifiesta conocer y cumplir. Bien, con esto terminamos las aperturas públicas de hoy. Las ofertas serán presentadas al área para su oportuna valoración y agradecer a los que hayan estado presentes en la celebración de esta mesa. Gracias. 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 Gracias.